Música Como ustedes, desde Nueva York, Frankie, en el piano Música 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 La celebración de la Navidad Música La historia que contaré, quizás pasó en Navidad Con tanta festividad, de una trulla me olvidé Como tarde yo llegué Música Te vengo a anunciar, te vengo a anunciar Lo que sucedió Y es que allá en Belén un niño nació Y es que allá en Belén Míra, se acaba de llegar el franque con el piano directamente de Nueva York Para formar el rumbón Música Formemos el tarantón Oye Javi, la cosa se ha puesto buena Música Formemos el tarantón Ahora yo quiero Que suene ese cuatro Volvemos el tarantón Música Prepárense todos que vamos pa' allá Con el grupo en familia Nos vamos a parrandear Levántate mi compadre Vámonos a parrandear Que hay que andar toda la Florida Al mar de otro lugar Desde Orlando partiré Vámonos a parrandear Vámonos a parrandear Vamos a casa de Arturo Música 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 Por eso es que así, cantando con fe, yo pretendo que Jesús no es que en ti, yo pretendo que Jesús no es que en ti. Quiero celebrar nuestra tradición, para celebrar nuestra tradición. Te traigo esta tuya, te traigo esta tuya, hasta tu balcón, para celebrar, para celebrar nuestra tradición. Para celebrar, para celebrar nuestra tradición. Música Dormemos el tarondón, y el sabor, lo pongo yo. Música 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 Música